Reconoce Luis Eduardo Jiménez Sagrás que a pesar de que en los últimos meses los robos a casa habitación han disminuido, todavía hace falta una mejor comunicación entre los vecinos de algunos fraccionamientos de la ciudad para evitar que los atracos se sigan presentando en estos asentamientos humanos. Al abordar el tema, Jiménez Sagrás especificó. Bueno, la gama de los delitos que se pueden prevenir, que son los más importantes, bueno, se sigue dando los robos a casa habitación en menor escala que otros años, pero sí son delitos prevenibles, ya que cuando nosotros vemos en las iniciaciones de las averiguaciones, vemos que se han robado o se meten a robar a casas que están solas o de personas que todo el día tienen una jornada laboral de, por ejemplo, 8 de la mañana hasta 4 de la tarde que regresan a sus hogares y es cuando se presentan este tipo de robos. Por lo anteriormente expuesto, el funcionario estatal recomendó. Aquí, bueno, pues es reforzar las medidas de protección al interior de las viviendas, así como también, bueno, lo que nosotros hemos tratado de fomentar desde la Dirección de Prevención del Delito es la relación, las buenas relaciones con los vecinos, dejar con los vecinos encargados nuestros domicilios. Para ello, bueno, insisto en fomentar una muy buena relación. Al referirse a otro de los problemas sociales que se están presentando en Nayarit, Jiménez Sagrás dijo que es el fraude y la extorsión telefónica. Se siguen presentando llamadas de grupos delictivos, de algunos delincuentes donde les piden principalmente a los comerciantes en pequeño que les invitan a participar con ellos o les piden una cuota por protección. Estos no dejan de ser una llamada, es un fraude comentarles a estos comerciantes que han recibido este tipo de llamadas, ya que algunos se han acercado afortunadamente con nosotros y desde aquí los hemos orientado. Que bueno, que primero no se preocupen y si se fijan les llaman a sus comercios y son comercios que están publicitados dentro, por ejemplo, de la sección amarilla de la guía telefónica y que en ocasiones el nombre del propietario o el nombre del propietario del comercio coincide con su número residencial y es así como estas personas cruzan la información. La realidad no deja de ser una llamada, claro que nos asusta, nos alarma, pero es una modalidad de fraude y extorsión telefónica que es lo que principalmente se ha venido presentando y obviamente que se pueden evitar y prevenir este tipo de delitos. Finalmente, Luis Eduardo Jiménez Agras expresó que ante este tipo de acontecimientos las posibles víctimas deben de mantener la calma. No entrar en conflicto con estas personas, anotar el número telefónico donde se ha recibido la llamada, proporcionárnoslos, presentar su denuncia a la Procuraduría. Gracias. 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 Gracias.